Maershala Ali es uno de los favoritos para llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Green Book. Una amistad sin frontera. Ali se perfila como el ganador en la categoría que ya ganó en 2016 por su participación en Moonlight, cinta que se llevó el premio a Mejor Película después de un polémico error de los presentadores. Al anunciar el ganador, es conocido por sus papel como Cornell, Cottonmouth, Stocks, antagonista de la primera temporada de la exitosa serie de Netflix, Luke Cage. En 2016 se interpretara a Remy Danton, el secretario de prensa de Frank Underwood, en House of Cards. La lista la completan Adam Driver que interpreta al agente Chaken, Black Clansman, es conocido por ser el nuevo villano de Star Wars Kill o Ren. Sam Elliott, el veterano actor interpreta a Bobby el hermano mayor de Mainem, a Star. Eastbourne, es reconocido por su interpretación de cowboys y rancheros, papeles que le caen como anillo al dedo debido a su apariencia y su tonada. Su carrera comenzó en 1968 en la televisión, donde apareció en varios episodios de la serie Felony Squad. Algunos años después, participó de 13 capítulos de Mission, Imposible. En cine, sus labores más destacadas lo incluyen en films como Lifeguard, Conager y Buffalo Girls. Richard D. Grant nació el 5 de mayo de 1957 en M. Babane, la capital de Suazilandia, una nación al sur de África, que no tiene salida al mar. Se hizo famoso, por el film Whitney Hill. Hemos visto en series de la talla de Doctor Who, Downtown Abby, como Adam Driver Girls. La lista la completa Sam Rockwell, nominado por su labor en el film Vice. Ya ganó un Oscar por su trabajo en Three Billboards Outside the Bing, Missouri. Es conocido por sus participaciones en Confesión Sofa Daniel Ausmin, The Green Millet, Frost Nixon. Y hasta Iron Man 2, OMG, Yalicha Aparicio rechaza este polémico meme lleno de burro.